Soy Mario Carretero, soy literático de Psicología y Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y también investigador en la Flaxo Argentina. Así que, bueno, vengo compatibilizando estas dos tareas, digamos, de docentes e investigadoras desde hace ya cuántos años, más de 20, así que, bueno, es eso que yo hago. Trabajo sobre todo en el aprendizaje escolar y en la relación entre el desarrollo cognitivo y la educación. Como temas generales y más particularmente en los últimos años que he trabajado, trabajo más específicamente sobre la enseñanza de la cinta científica empezó realmente al comienzo de mi carrera, ¿no? Quiero decir que yo, bueno, tuve la suerte o la oportunidad de empezar a mi joven, de ver la investigadora y yo creo que me vi muy influido por el que fue mi maestro y el director de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan del Val, un investigador también muy conocido en estos campos y tuve la inmensa suerte de trabajar con él. Y él tenía y tiene una biblioteca extraordinaria, mucho mejor que la mía. Extraordinaria. Algunos de esos libros venían incluso de su papá, de nuestro secretario de la Real Academia de la Lengua, española. Y, bueno, tiene una biblioteca realmente extraordinaria. Yo, de alguna manera, como jovencito investigador, vi, digamos, eso, ese ejemplo, de alguna manera. Y tengo también que comentar que estamos hablando de los años, mitad de los setenta, porque ya digo, yo empecé muy joven, muy trabajo, ¿no? Y en aquel momento las bibliotecas en España eran muy malas, obviamente. Y, particularmente, las universitarias eran verdaderamente desastrosas, ¿no? No, o sea, nada que ver con lo que son las bibliotecas en España y lo que es la universidad, ¿no? Hacía poco que había Montafranco, teníamos una dictadura, o sea, de un país que no tiene nada que ver con lo que es hoy España. Y eso se reflejaba también en las bibliotecas. Entonces, digo esto porque era muy importante, en ese sentido, contar con la posibilidad, como yo tuve la suerte, de personas que tuvieran buenas bibliotecas, porque si no, personales, ¿no? Porque si no, realmente, en las instituciones tenías muy poco acceso. O si no, hacías viajes al extranjero. Yo recuerdo haber hecho viajes a Oxford, donde tenía colegas estudiando, haciendo sus tesis, y volvías con las maletas llenas de fotocopias, ¿no? Porque no es la única posibilidad de conseguir documentación. Así es que, bueno, así que ahí comienza mi biblioteca, ¿no? Cada vez que hacía un viaje, ahí, Valaterra, Francia, Estados Unidos, volvía, cargada, ¿no? Con una valija extra de libros. Claro, una valija extra de libros. Sí, recuerdo haber estado en la Universidad de Berkeley, con una beca ahí, y haber hecho un envío, porque ya no era demasiado para llegar a las valijas, y pues haber hecho un envío grandísimo, porque siempre había muchas bibliotecas en la mano, y oportunidades, todo eso. Bueno, así que nada, así que digo, por donde fui, fui realmente recopilando. Bueno, yo tomé esta decisión, que yo he donado prácticamente toda mi biblioteca, o sea, me he quedado nada más que con los libros con los que yo estoy trabajando en este momento, digamos, de manera directa, ¿no?, que ahora han sido, o sea, un 10%, o mucho, ¿no? La decisión de donar toda mi biblioteca, en parte, vino motivada, porque he tenido un cambio de casa hace poco, yo vivía caballita, ahora vivo colegiales, y la casa a la que he ido a vivir tiene unas características muy distintas, y los libros, que son aproximadamente 10.000, y claro, había un problema de espacio en un lugar, y ese fue como, digamos, el disparador. Pero luego, a partir de ahí también, empecé a pensar que realmente, ¿qué pasa a todo investigador? Es decir, yo trabajo diariamente, ya digo, en ese 10%, el resto, en realidad, son libros que yo consulto un poco, lógicamente, ¿no? Y pensé, bueno, quizás es un buen momento para compartir esto con la comunidad, compartir esto con, digamos, con las personas de Argentina, que me interesaban en su educación. Vi varias opciones, visité varias bibliotecas, quiero decir, visité varias bibliotecas acá en Capital, y la verdad, la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, realmente, no es por nada, pero realmente me pareció la mejor, con mucha diferencia, en muchos sentidos, ¿no? En cuanto a también a recursos, a medios, y eso es lo que le daba la posibilidad de que mi biblioteca fuera accesible, ¿no? Entonces, así que, bueno, y por otro lado, bueno, también a partir de ahí pensé que, que realmente mi trabajo en Argentina ha estado muy vinculado a la labor de los maestros y maestras, ¿no? Yo, bueno, tengo una modesta repercusión, creo, en la comunidad de investigadores, como otros muchos colegas, pero yo creo que con los maestros y maestras particularmente, digamos, he tenido mucho vínculo, a mí realmente la, digamos, visión de los maestros y maestras en la práctica siempre me han perdido mucho como investigador, es decir, yo soy de los que pienso que la investigación no puede permanecer en una torre marfil, digamos, que no puede quedarse en su labor puramente acalicista, sino que tiene también que tener en cuenta las situaciones de la práctica, y de las situaciones de la práctica, nadie mejor que los profesionales de su educación para, digamos, compartir. Y comentado que había una razón de cambio de domicilio, para la donación, una razón de cambio de domicilio, también había otra razón de conciencia de que es lindo compartir, digamos, un bien cultural, ¿no? Y había otra razón también. Esa razón justamente tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Que es esta conciencia, que al menos yo estoy teniendo en estos momentos, de auténtica revolución digital, que es donde estamos, ¿no? La diferencia entre el libro en papel y el libro digital, bueno, hay un montón de espíritas sobre eso, no voy ahora a expresarme sobre eso, ¿no? Pero en todo caso lo que sí quiero decir es que, compartir con todas y todos, es que a mí esta revolución también me ha tocado y, por lo tanto, me ha hecho, de alguna manera, generar, de alguna forma, una cierta crisis en mí, ¿no? O sea, yo he tenido toda mi vida adoración por el libro físico, toda mi vida, ¿no? Y, obviamente, muchos de los libros que he donado tienen anotaciones mínimas, o sea, es decir, yo era lo que realmente escribía mucho sobre el libro. O sea, a mí nunca me ha gustado escribir aparte, yo escribía sobre el libro. Y todo eso, claro, con el libro digital, digamos, ha cambiado de una manera impresionante. Es decir, yo me quedaría, bueno, a físico, por supuesto, pero lo que pasa es que, realmente, como toda la revolución, viene a llenar de ventajas. Es decir, claro, ¿no? Es decir, yo que he hecho tradicionalmente al año, y me sigo haciendo cuatro o cinco viajes a Madrid y vuelta, ¿no? También venía siempre llenos de libros en las maletas. Y uno de los problemas que se tenía era el peso. Parece una tontería, pero bueno, cuando eres medio adicto a los libros como yo, yo siempre solía en Madrid, y antes de ahí tenía una especie de rito en la empresa autónoma, que es que el último día antes de venir, o la última mañana, me pasaba por la librería y veía las últimas novedades, que las últimas novedades podían ser 10, 12, 14 libros, y me los llevaba. Luego llegaba a mi casa y tenía un problema, que es que no me cabía en la paleta, porque la paleta tenía también ropa y otras cosas. Y entonces terminaba cargando con bolsas. Claro, todo eso se soluciona con el libro digital. Se soluciona la transmisión a miles de personas. En fin, te voy a contar que no lo sepamos. Así es que, bueno, yo creo que no sabría decir, digamos, en mi esencia, por decirlo de una manera, el libro físico sigue siendo importantísimo. Pero al mismo tiempo, como todo usuario, me encuentro, será el último ejemplo, que yo estoy leyendo en el periódico, el periódico habla de un libro que de pronto yo descubro, que no conocía, de que no hay este libro, lo bien que me va a venir para escribir este artículo que estoy escribiendo, y en un clic me lo compro en el celular, o sea, tardó cinco segundos en tener ese libro. Que antes yo tenía que llamar al librero, o llamar a España, o que me lo enviara, a mi librero de aquí, y decían, sí, que lo traemos, que durará tres semanas, o venía aquí a la biblioteca de la señal del maestro, o a otras a conseguirlo. O sea, y esto yo hago y lo hago en cinco segundos. Bueno, realmente, esto para otros investigadores es emocionante, y para otros entidades también. Entonces, bueno, en medio de toda esta transformación, estamos... Es verdad que el libro como objeto es una cosa diferente. Hablo, por ejemplo, de un tipo de libro, que he donado también a algunos, pero otros no, por razones de afecto en esos libros, más o menos de un libro de arte. Un libro de arte, claro, es muy diferente, del libro de arte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el libro que editó el Museo Wunheim en Nueva York, dos o tres años después de la caída de la Unión Soviética, recopilando toda la labor de los pintores vanguardistas rusos, que, digamos, se habían, no prohibido, pero medio ocultado, de alguna manera, ¿no?, a partir del estalinismo, y una, digamos, recopilación de esas obras llega al Museo Wunheim, al año del 93-94, y editando un libro con, vamos con eso, ¿no? Bueno, este es un libro increíble, ¿no? Es un libro donde uno ve como ya en los años 20 los vanguardistas rusos habían puesto en solfa toda la pintura universal, ¿no? Y es un libro muy raro ya de encontrar, porque le hicieron una cosa extraordinaria que fue buscar en todos los museos de Rusia donde estaban, de alguna manera, entre comillas, escondidas esas obras y sacarlas a la luz y juntarlas todas en una colección. En fin, cosas así, ¿no? entonces, o libros de gastronomía, yo soy un gran amante de la gastronomía, la editorial Tachén, que también imagino que ustedes conocen, la editorial clásica de libros de fotografía, ¿no?, de libros ilustrados, bueno, la editorial Tachén tiene varios libros sobre gastronomía dedicados a países, gastronomía española, gastronomía francesa, gastronomía italiana, bueno, esos libros son impresionantes, ¿no? O sea, y eso, son muy difíciles de sustituir por un libro digital, muy difícil, ¿no? Porque, efectivamente, en un libro digital la imagen no es lo mismo, la imagen, lo que dice los propios editores, ¿no?, el propio editor del libro te dice que en un libro digital la imagen se maneja peor, no tiene la misma calidad, como tú puedes, uno puede, como lector, cambiar el tamaño, entonces, claro, hay imágenes en un cuadro de boya, pues, pero así de chiquitito, se ve, sí, hombre, se ve, pero se ve mal, la clase de mal, ¿no? Entonces, claro, un libro sobre el Museo del Prado, un libro sobre el Museo del Prado, que no he donado, con cariño, bueno, que es el libro, de alguna manera, oficial del Museo del Prado, un libro hecho por el propio museo, ¿no? Claro, pues, es un libro de este tamaño, ¿no? Y los cuadros ahí, pues, se ven muy bien, y el papel, que se ve, En vano la calidad del papel, afecta la calidad de la imagen, es una edad digital, no existe, ¿no? No, no existe. Entonces, bueno, ahí está, es decir, el libro como objeto sigue teniendo, yo creo, un valor importante, ¿no? Y es, yo supongo todo lo que me encuentro con los defensados, y me hago el libro dedicado, por ejemplo, me he quedado con el libro que me regaló David Loewenstall, persona, un poco antes de fallecer, me falleció hace unos 3 años, yo lo conocí, ya tenía 90 años, porque yo suelte de conocerlo en Vancouver, en Canadá, en un seminario, y me encontré con la enorme sorpresa que él había leído mi obra, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo podía creer, no lo podía creer, y le presenté toda mi admiración, todo lo que yo lo había leído a David Loewenstall, y él, al poco tiempo, me encontré, me llevó a mi casa un paquete, y me encontré con una de sus mejores obras dedicadas, ¿no? Bueno, realmente son los aquí, bueno, como por ejemplo, con Howard Gardner, compartir algunas tareas de investigación en Harvard, porque tengo una buena relación, amistad, pues también me dedico varias obras, bueno, ese tipo de libro. Y eso de estar en Argentina, o sea, vine mucho entre el 95 y el 2000, ahí la usé muchísimo, porque todavía, claro, la biblioteca que yo he donado, en un 70%, normalmente, era la biblioteca que estaba en Madrid, eso que no lo he comentado, perdón, o sea, esa biblioteca estuvo en Madrid hasta 2002, 2004, una cosa así. entonces, finalmente, yo, y entonces ahí, de 95 al 2000 y pico, o 2000 y poco, yo usaba mucho esa biblioteca. Y en determinado momento, dije, bueno, a ver, ya está, es decir, yo tengo una biblioteca fundamentalmente buena, soy mucho tiempo en Argentina, y listo, ya está, se mete en un container, se manda para allá, y se terminó, porque ahí también empezó a darse, como he dicho antes, la mejora de las bibliotecas en España. Entonces yo, cuando yo necesitaba la facultad de la Autónoma, pues, iba, y se la pedía, y en dos o tres días estaba, si es que no estaba allá, ¿no? Entonces, dije, estoy haciendo tonto, es decir, tengo una biblioteca en Madrid, mía personal, y la llevo a Argentina, y listo. Entonces yo, entonces, en el 2003 o así, más o menos, creo, me la traje todo. Después tiene también las cosas que yo comprar, en estos años. Soy muy adicto a la biblioteca, ¿no? Muy adicto. O sea, para mí son espacios, realmente, muy importantes, ¿no? Y siempre que he estado, por ejemplo, no sé, universidades inglesas, o alemanas, o americanas, para mí la biblioteca, me acuerdo, con la Universidad de Colombia, Nueva York, donde yo viví dos años, en Teachers College, bueno, tiene una biblioteca extraordinaria, que fue visitada, por ejemplo, por García Lorca, y la foto, la tiene que famosa, de García Lorca, sentado en el jardín, en la biblioteca de Colombia, en torno a una especie de gran bola, de un tipo globo terráqueo, que por cierto, ya no existe, porque vino un rayo y la destrozó. Entonces, esa biblioteca de Colombia, por ejemplo, bueno, que es como se lo cumplió en esta biblioteca norteamericana, se están abiertas casi 24 horas, y no 24 horas, casi 24 horas, sábados, domingos, o sea, y, digamos, físicamente, era la que no tenía parecida a esta, con ese tipo de columnas, aquí, bueno, y yo usaba muchísimo, esa biblioteca, muchísimo, tenía muchísimo cariño, y siempre he trabajado mejor en bibliotecas que en mi casa, digamos, porque el trabajo de mejor bibliotecas es que en oficinas, ¿por qué? Porque en la biblioteca, en la oficina o en tu casa, siempre te puede llamar, teléfono, por celular, el fulanito, meganito, el nene, y la biblioteca no te molesta a nadie, la biblioteca, eres, entonces, eso sí, pues, eso me gusta mucho, entonces, mis libros siempre se han marcado con la fecha que se compró, el lugar, y con un signo que le pongo que es una especie de, una especie, no, es un dibujo prehistórico que se llama un indalo, que son, que es un dibujo prehistórico que yo, digamos, tuve de, de, de Almería, que es una provincia de España donde es un signo de familia y que es un indalo, que se llama, que es un dibujo prehistórico que hacían los habitantes de ese lugar hace miles y miles de años, claro, que representa de alguna manera la felicidad, digamos, que es un dibujo muy primitivo, pero que representa, como digo, la felicidad, es una especie de dibujito de una persona con la plaza extendida como tuvieron un arco iris detrás de esa persona y yo elegí ese dibujo para compartirlo en, digamos, mi ex libris, ¿no? Porque, bueno, el ex libris es lo que yo creo que era la felicidad, ¿no? La felicidad de adquirir conocimiento, de adquirir ideas, de adquirir algo que uno no tiene y eso realmente muy lindo y me pareció que ese ex libris representaba muy bien la que yo opino, que me ha dado mucha felicidad y me ha dado también el poder compartir la obra con todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!